buenos días bienvenidos a mi canal de youtube hoy llevamos ya tiempo y vamos a hacer un review de estas zapatillas seguro que sabéis ya cuáles son son las hoca one one torrent o aquí lo indica en la lengüeta voy a saber yo tengo un número grande yo siempre pillo un 11 y medio si fuese para ultra serían 12 ya sabéis que siempre hay que coger medio número antes más y bueno esta zapatilla como veis primero todo es muy bonita su precio está entre 100 y 120 euros la verdad que los americanos la casa americana suele hacer cosas muy guapas se nota que esta zapatilla para mí es creo que la que más me gusta la hoca one one porque se nota que la ha hecho además es kennedy ya sabéis el corredor asfaltero pero que corre ultras también y que últimamente es bastante mediático esta zapatilla la hoca hoca son consideradas por más su maximalismo pero esta zapatilla sólo tiene un drop de 5 milímetros digamos que es una zapatilla top de la casa una de las que más se ha visto este año en carreras y en encuestas y tal de que se ha estado utilizando su precio bastante bueno comparado con otras que son 100 120 euros el peso son bastante ligeritas son unos 250 gramos dependiendo la talla distancia para qué distancia son bueno yo la recomendaría hasta maratón en peso medio si ya de peso ligero pues igual puedes arrastrar hasta un ultra pero bueno es un modelo muy rápido son casi voladoras tiene aún para ser un modelo rápido bastante amortiguación que es algo que me gusta a mí además la suela va muy bien es para terreno descompuestos y de piedra como podrían ser aquí en quizá pero incluso yo creo que en ciertos terrenos también depende de la técnica podría funcionar no es una sola vibra y una suela de estas famosas pero ahora es que agarra bastante bien además como digo va a destacar es que son muy cómodas y además aunque no parezca es bastante técnica llevar a bajar me encuentro muy fuerte con estas y lo que noto además súper importante es la estabilidad muchas veces no lo he pensado pero para el trail es súper importante el tema de la estabilidad que haga y que y que se bastante te sujete el tobillo y zapatillas lo logran bastante bien no son como su hermana speed watt que yo las probé y no me gustó nada además quería destacar que esta zapatilla es una zapatilla que con los terrenos que hay aquí que son como las parecido a todas las de baleares es un terreno en el que te corta mucho la zapatilla porque hay piedrecitas entonces muy fácil romper la zapatilla y tengo que decir que todo esto lo tiene muy bien sellado y que por ahora los pocos kilómetros que llevo me llevo una muy buena impresión así que nada si otro habéis utilizado comentar cosas buenas cosas malas a mí me parece un zapatillón no hemos tenido la suerte de competir aún hemos sí que hemos lo hemos entrenado y bueno a ver cuando lleguemos ya 300 o 300 kilómetros podemos deciros alguna cosita más así que nada aquí os lo dejo joca one one torre suscríbete 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 Gracias.